El próximo 4 de julio, Chile empezará a escribir su nueva Constitución. La sesión inaugural de la Convención tendrá lugar en la sede del Congreso Nacional de Santiago de Chile y estará dedicada a elegir a un presidente y un vicepresidente. A partir de ahí, el órgano constituyente, compuesto de forma paritaria por 155 delegados, que incluyen a 17 representantes de pueblos indígenas, tendrá nueve meses para elaborar una nueva carta fundamental que será sometida en 2022 a un referéndum con voto obligatorio. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, también recordó los límites que tendrá el trabajo de los constituyentes, que si bien tendrá importantes grados de autonomía, no tiene entre sus misiones gobernar ni legislar tareas que correspondan al Gobierno y al Congreso. Esta Convención Constitucional representa sin duda una gran oportunidad para lograr esos acuerdos amplios y sólidos que permitan dar origen a una nueva Constitución, que sea reconocida y respetada por todos los chilenos y constituya un gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección hacia el futuro para nuestra democracia y para nuestra sociedad. La labor del Ejecutivo durante el proceso será prestar apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional.